Pelas, Armenia. Mucha atención que las autoridades desarticularon la banda delincuencial dedicada a los homicidios selectivos y a las extorsiones, además de otros delitos en el departamento del Quindío denominada los Tasmania. Fueron cinco personas, entre ellas una mujer conocida con el alias de Lina. Las autoridades tuvieron un trabajo muy importante, interceptaron llamadas en las que dejan al descubierto cómo intimidaban a las víctimas y también cómo celebraban cuando cometían los homicidios. Entre los sicarios se conversaban y estas interceptaciones telefónicas las pudo tener la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de poderlos judicializar. Las autoridades ya están haciendo todo el proceso de audiencias para enviarlos a la cárcel. Esta banda delincuencial era encabezada por alias Tasmania, quien se encuentra en un centro carcelario al lado de Andrés, quienes eran los que desde las cárceles daban las órdenes para los homicidios. Fueron cinco personas entonces, entre ellas una mujer conocida con el alias de Lina, que fue capturada también y hacen parte de la banda delincuencial los Tasmania. Un duro golpe a los extorsionistas en los municipios de Armenia, La Tebaida, Montenegro y Circasia en el departamento del Quindío. Información para Pilas, Armenia. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, a través de la Dirección Antisecuestro y Extorsión, llevó a cabo la macrooperación Tormenta, donde se logra la ejecución de 20 operaciones, la captura de 132 personas, impactando 19 departamentos. Igualmente, se pudieron afectar ocho estructuras criminales. No solamente logramos el esclarecimiento de casos de secuestro y extorsión, sino que también esclarecimos 12 casos de homicidios en los departamentos de Mandanena, Guajira, Quindío y Sucre. Aparte, también se logra la contención de 30 casos de homicidios a través de las diferentes actividades de recolección de información y análisis técnico. Una de las operaciones más destacadas en la macrooperación es la desarticulación Los Tasmania, responsables de diferentes homicidios, extorsiones y ventas de estupefacientes en el departamento de Quindío. Luego de recibir cinco denuncias a través de nuestra línea 165, investigadores del GAULA iniciaron procesos investigativos que permitieron descubrir el actor criminal de la organización. Los Tasmania, al ver que algunos comerciantes no realizaban el pago de las extorsiones, enviaban a un sicario para amenazar a los tenderos. Además, tenían integrantes en los centros carcelarios, quienes realizaban las llamadas a comerciantes, exigiendo un pago de cuotas por una supuesta seguridad. En el operativo, fueron capturadas cinco personas e imputadas dos en centros carcelarios. Los delincuentes recaudaban entre 20 y 40 millones de pesos mensuales producto de las extorsiones. Con estas capturas, se logra regresar la tranquilidad a los habitantes y el esclarecimiento de dos casos de homicidio en el municipio de Montenegro, Quindío. Una juez les ordenó medidas de aseguramiento intramural.